La Rioja mejora sus datos y se convierte en la cuarta comunidad más segura del país. Desciende la criminalidad convencional, pero sobre todo la cibercriminalidad. Una tendencia que se repite en Logroño, no así en Calahorra, donde en el primer trimestre del año aumentaron estos casos. Desde el Ministerio ya se trabaja en reforzar esta zona de La Rioja con más agentes. Si se compara el mismo periodo de enero a marzo en Calahorra, se aumentó en un 10,6% la criminalidad convencional, intervención de drogas, etc. Yo creo que en este momento podría ser el hecho más importante. Buenas tardes. Una mujer moría el pasado sábado en la localidad de Pradejuan al caer de un segundo piso. Las fuerzas de seguridad tratan esta muerte como un suicidio, pero hay en marcha una investigación. La delegada del gobierno ha confirmado que estaba incluida en el sistema de protección de víctimas de violencia, Biogen, pero no por la actual pareja de la víctima. Tengo que decir que como se está tratando el tema es como un suicidio. Tiene derivadas el hecho. Estaba dentro del sistema, pero no con su pareja actual. En la última sesión del conocido como juicio al profesor, el fiscal y la acusación particular han mantenido las penas de cárcel para ambos acusados avalando su justificación por, entre otros, las contradicciones en las declaraciones. Además de los 14 años de cárcel por el delito de homicidio, el fiscal ha añadido para el presunto autor material del crimen la medida de libertad vigilada por 10 años. Por su parte, las defensas de los dos imputados en este crimen han elevado a definitiva sus peticiones de absolución. Hombre, pues acabo de encontrar unos papeles donde me dicen que hace 15 días escasos Pedro José ha acusado y pide 6 años a una señora por una estafa. Yo no digo que aquí ya se haya acabado y que la que le ha hecho esto es esta señora, pero hombre, es un principio bastante potente. Y mucho cuidado porque la policía alerta de que se están disparando las estafas haciéndose pasar por técnicos de antenas de televisión. Especial precaución, las personas mayores acceden a las casas y les despistan con preguntas aprovechando para robar. Y crisis diplomática entre España y Argentina a raíz de unas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto de la extrema derecha de Vox convocado en Madrid. Milei hizo referencia a Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez. Antonio Gómez de Olea, buenas tardes. La gota que colmó el vaso ayer fueron las palabras de Javier Milei en las que refería a Begoña Gómez como la mujer corrupta y recriminaba a Pedro Sánchez los cinco días de reflexión. Pero por parte del Ejecutivo Central van más allá. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha llamado a consultas a la embajadora española en Argentina y ha convocado una reunión de carácter urgente con el embajador argentino en España. Bien, Deportivo Rubén Laparra, buenas tardes. Todo pasa por la Unión Deportiva Logroñés. Buenas tardes, Silvia. Así es porque el conjunto blanquirrojo ya está en esa final del playoff de ascenso a primera federa. Empezaron tras vencer su eliminatoria ante el guijuelo por 1-0 por la mínima. Tras un gran recibimiento, la tarde se torció con la expulsión de Titi en el minuto 1. Todo se ponía en contra para los blanquirrojos que sacaron todo su orgullo y el gol anotado por Andoni Ugarte en el último suspiro de la primera mitad a la postre se convertiría en el definitivo 1-0 que decantó la eliminatoria. Además, hace escasos instantes hemos conocido que el Marbella será el rival de la Unión Deportiva Logroñés con la vuelta en las gaunas. La Rijo mejora sus datos y se convierte en la cuarta comunidad más segura del país. Desciende la criminalidad convencional, pero sobre todo la cibercriminalidad. Una tendencia que se repite en Logroño, no así en Calahorra, donde en el primer trimestre del año aumentaron los casos. Desde el Ministerio ya se trabaja en reforzar esta zona de La Rioja con más agentes. La Rioja mejora sus datos en tasa de criminalidad. Ha descendido concretamente seis décimas. Pasando de 37,7 hechos penales conocidos por cada mil habitantes al cierre del año 2023, pasamos a 37,1 al concluir marzo de este año. Asciende dos puestos y se sitúa como la cuarta comunidad más segura tras Extremadura, Asturias y Galicia. Desciende la criminalidad convencional, pero sobre todo la ciberdelincuencia. Porque pasa de 674 a 524. Logroño mantiene esta tendencia a la baja. De enero a marzo en Logroño se han registrado un 2,6% menos de criminalidad convencional con respecto a los tres primeros meses del año 2023. También desciende la cibercriminalidad un 4,2%. Pero en Calahorra se aumentó en un 10,6% la criminalidad convencional. Con delitos relacionados con... ...de intervención de drogas. Y es en esta zona donde se va a reforzar la llegada de agentes de la Guardia Civil. Porque la delegada del Gobierno ha recordado que estos buenos resultados son debidos en gran parte a la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Beatriz Ayraiz ha señalado que desde 2017 han llegado a la comunidad 110 agentes más. En concreto 76 guardias civiles más y 34 policías nacionales más. En marzo había un total de 1.573 agentes, 312 policías nacionales y 1.261 guardias civiles. 41 más que en diciembre de 2023. Una mujer fallecía el pasado sábado en la localidad de Brodejón al caer de un segundo piso. Las fuerzas de seguridad tratan esta muerte como un suicidio, pero hay en marcha una investigación. La delegada del Gobierno ha confirmado que estaba incluida en el sistema de protección de víctimas de violencia, biogen, pero no por su actual pareja. Tengo que decir que como se está tratando el tema es como un suicidio. Tiene derivadas el hecho. Estaba dentro del sistema, pero no con su pareja actual. Respecto, les aseguro que aunque yo diga esto, la Guardia Civil está actuando en todos los frentes. Y en la última sesión del conocido como crimen del profesor, el fiscal y la acusación particular han mantenido las penas de cárcel para ambos acusados, hablando su justificación por, entre otros, las contradicciones en las declaraciones. Además de los 14 años de cárcel por delito de homicidio, el fiscal ha añadido para el presunto autor material del crimen la medida de libertad vigilada por 10 años. Por su parte, las defensas de los dos imputados en este crimen han elevado a definitivas sus peticiones de absolución. Y yo me pregunto, ¿quién quiere mal a Pedro José? ¿Por qué le quieren hacer esto? ¿Quién lo quiere hacer? Hombre, pues acabo de encontrar unos papeles donde me dicen que hace 15 días escasos Pedro José ha acusado y pide seis años a una señora por una estafa. Yo no digo que aquí ya se haya acabado y que la que le ha hecho esto es esta señora, pero hombre, es un principio bastante potente. Una persona entra en esta sala como acusado, pero con el rango de inocente. Y así va a salir de ella, excepto si se considera demostrado, de forma concluyente, su culpabilidad, y ello sin ningún rastro de duda. Y a nuestro entender, esto no es lo que ha ocurrido en esta sala. Absueldo el exalcalde de Arnedo de prevaricación y emisión del deber de perseguir delitos en el caso de las casillas. La audiencia provincial de La Rioja ha absuelto al exalcalde, Juan Antonio Abad, de esos delitos de prevaricación administrativa continuada y de emisión intencionada del deber de perseguir delitos de los que fue acusado por permitir construcciones ilegales denominadas casillas en Arnedo. Estas construcciones irregulares comenzaron a aparecer en los años 70 y 80, donde hubo una gran proliferación. El excedil fue acusado por la Fiscalía por haber permitido estas construcciones ilegales no acordar su demolición y no denunciar los delitos urbanísticos y de desobediencia cometidos por sus propietarios. El Partido Socialista ha pedido un incremento del 30% en el personal dedicado a vigilar la seguridad y la salud en el trabajo. Señalan que ante la situación actual de siniestralidad laboral, con 14 fallecidos el año pasado en La Rioja y 4 en lo que llevamos de año, es necesario que se incorporen nuevos técnicos. Lo que piden es que se dediquen específicamente al control de la siniestralidad laboral para exigir el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Somos la comunidad autónoma con los datos más elevados de siniestralidad laboral a nivel nacional. La tercera con la incidencia de accidentes laborales con baja más alta y la primera en los accidentes laborales mortales. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad autónoma sobre la importancia de cumplir la normativa en prevención de riesgos laborales y también exigimos el cumplimiento a las empresas. Asimismo, exigimos al Gobierno de La Rioja que dedique recursos económicos y personales, porque a día de hoy siguen sin completar su plantilla, la plantilla comprometida para luchar contra la siniestralidad laboral. UGT ha denunciado la falta de personal que hay en Correos en La Rioja. Reivindican que no hay personal suficiente en las unidades de reparto de cara a las elecciones europeas en La Rioja y exigen un refuerzo de plantilla. Un problema que vienen arrastrando desde hace tiempo, aseguran, sin obtener respuesta por parte de las instituciones. Insisten en el teriódolo de este servicio y la preocupante pérdida de plazos de notificaciones, certificados y paquetería que se entregan tarde por la falta de los trabajadores. Estamos llegando tarde a repartir paquetes y, sobre todo, lo más importante, notificaciones. Notificaciones de estamentos públicos que son importantes, que no están llegando a tiempo y cuando llegan y uno abre el sobre se encuentran que han llegado fuera de plazo. Un ejemplo muy claro ahora mismo es una actuación muy complicada en Aro. En Aro, desde el mes de enero, no hay ningún cartero urbano donde los carteros rurales tienen que hacer el trabajo de Aro, de Aro, perdón, de Santo Domingo, y donde no llegan con todo el trabajo que tienen, donde el problema viene de que no hay contratación de raíz, donde hay que cubrir ese 30% de trabajadores que hemos perdido en los últimos años, hay que recuperarlos. Y el Comité de Empresa de la CAR denuncia la intención del Gobierno riojano de privatizar parte del servicio de carreteras. En una nota de prensa han asegurado que el Ejecutivo va a cerrar el parque situado en Calahorra para la Rioja Baja, por lo que sus trabajadores en régimen de personal laboral de la Administración serán trasladados a Logroño. El Comité también ha solicitado que se replantee este proceso de privatización y que informe al Comité de Empresa sobre sus planes, sobre todo cuando afecten a las condiciones laborales de este servicio. Renfe lanza este lunes 20 de mayo una campaña de superprecios para viajar en junio entre las comunidades autónomas del nordeste del país, una promoción con descuentos de hasta el 70% en trenes de larga distancia de la compañía entre Navarra, La Rioja, País Vasco, Cataluña y Aragón. Los billetes estarán a la venta del 20 al 26 de mayo y podrán adquirirse para desplazamientos entre el 1 y el 30 de junio. Renfe va a permitir, por ejemplo, viajar en junio entre Barcelona y Logroño por 19 euros o Logroño-Zaragoza por 7,35. Vámonos a Madrid porque hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado en la sede del Ministerio al embajador argentino. Antonio Gómez de Olea, la posición del Ejecutivo Central es exigir disculpas públicas a Javier Milei. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha llamado a consultas a la embajadora española en Argentina y ha convocado una reunión de carácter urgente con el embajador argentino aquí en España. Por cierto, hace apenas unos minutos hemos visto entrar el coche oficial en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha pronunciado esta mañana al respecto. Asegura que los pueblos de España y Argentina tienen una relación fraternal, pero eso sí ha pedido que Javier Milei rectifique de manera pública las palabras que promulgó ayer. Y eso sí, ha destacado que en caso de no rectificar por parte del presidente argentino se tomarán medidas a la altura de los ataques de Javier Milei. Los populares, por su parte, consideran que fueron desafortunadas las palabras del presidente argentino, pero eso sí, califican de exagerada la reacción del Ejecutivo Central. Somos dos países hermanos, cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Miles de autónomos están recibiendo reclamaciones por las ayudas que recibieron por el cese de su actividad a causa de la pandemia. Reclamaciones que oscilan entre 2.300 y 4.000 euros. Desde ATA recomiendan que antes de devolver las ayudas, consulten su situación. En algunas comunidades ya hay sentencias a favor de los demandantes. Los autónomos se están encontrando con una desagradable sorpresa. De las primeras ayudas del COVID del año 2020, en el cual se están haciendo ahora revisiones, y tenemos un alto porcentaje en el que se está solicitando devoluciones de esos pagos, que van desde los 2.300 a los 4.000 euros. En nuestra comunidad se calcula que afecta a un 12% de los autónomos. En este sentido puede haber tres grupos. Los que les reclaman que no entraban dentro del grupo del IAE que estaba regulado para la actividad. Pueden ser también autónomos que decidieron darse de baja o que tuviesen algunas deudas con la Seguridad Social. Pero desde ATA piden revisar las reclamaciones, porque en algunas comunidades ya hay sentencias a favor de los demandantes. Sí que es verdad que en determinadas comunidades autónomas se ha ido en circunstancias similares a los tribunales de justicia y se nos ha dado la razón. Aún así, recuerdan. Porque estamos en la primera fase de la reclamación previa ante esa revisión que se ha hecho desde las mutuas. Y claro, esa revisión hay que contestarla sí o sí. No supone ningún gasto añadido. Y con lo que vuelvan a resolver por parte de las mutuas, pues ya la siguiente fase sería la vía judicial. Antes de devolver las ayudas, desde ATA piden a los autónomos que se informen y aconsejan responder a la reclamación de las mutuas para evitar posibles pagos indeseados. La Policía Nacional alerta de una estafa suplantando a técnicos de antenas de televisión. Los autores de la estafa llaman vía telefónica al domicilio, se presentan como trabajadores de una empresa suministradora de luz e informan al interlocutor de que están en campaña de promociones por su zona, que van a hacerle una devolución económica o que le van a regalar, por ejemplo, una televisión. Estas personas, mientras realizan preguntas, deambulan por el domicilio distrayendo a la posible víctima para sustraerle algún objeto de valor o posteriormente, con esa información obtenida, cometer actividades delictivas. Narraciones orales, talleres o actuaciones diversas, todo ello para todos los públicos, serán algunas de las actividades de promoción de la lectura que el Ayuntamiento de Logroño propone para este verano en tres espacios diferentes. La Rosaleda, la Pajarera y la Plaza de entrada a la Biblioteca Rafael Azcona. Iniciativas que comprenden en concreto 12 sesiones de narración oral, 5 talleres y 2 actuaciones en pequeño formato. Queremos continuar acercando la animación a la lectura, allí donde estén las familias. Queremos reivindicar también la importancia de lanzar historias a la calle para que lleguen a todo el mundo porque realmente la lectura no tiene edad y es una delicia para todos los oídos. Creemos que la narración oral es una forma ideal de conocer historias. La Agencia Estatal de Meteorología apruebe para hoy chubascos ocasionales y temperaturas sin cambios. El viento soplará del noroeste flojo. Habrá probabilidad de bancos de niebla. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios y oscilarán entre 9 y 20 grados en Alfaro y Calahorra, 8 y 20 grados en Logroño, 8 y 18 en Aro y 6 y 16 en Torrecilla. Las previsiones meteorológicas nos despedimos y hasta por aquí Rubén Laparra con los deportes. Feliz tarde, hasta mañana. Buenas tardes en Deportes. La Unión Deportiva Logroñés está en la final del playoff de ascenso a Primera Federación tras vencer su eliminatoria ante el Guijuelo por 1-0. Tras un gran recibimiento, la tarde se torció con la expulsión de Titi en el minuto 1. Todo se ponía en contra para los blanquirrojos que sacaron todo su orgullo y el gol anotado por Andoni Huarte en el último suspiro de la primera mitad, a la postre, se convertiría en el definitivo 1-0 que decantó la eliminatoria. Ambientazo previo al encuentro de vuelta del playoff de ascenso a Primera Federación entre Unión Deportiva Logroñés y Guijuelo. La climatología respetó durante todo el día para que la afición disfrutase de la comida y del recibimiento al equipo. ¡Ale, ale, ale, ale! Pitido inicial del colegiado y el primer nubarrón que apareció en las gaunas lo protagonizó la roja directa a Titi en el primer minuto. Toda la temporada parecía desmoronarse en esta jugada porque sacar adelante todo un partido con un hombre menos es tarea ardua que ejecutar. Fue en ese preciso instante cuando la Unión Deportiva Logroñés se puso el mono de trabajo y disputó y de qué manera, sobre todo la primera mitad, ante un Guijuelo que no terminaba de encontrarse. A base de córners y faltas colgadas al área, el conjunto blanquirrojo instauraba el Ui en las gaunas y fue sobre la bocina de la primera mitad cuando Ugarte aprovechó el revuelo de un balón parado colgado por Urchi para mandar el esférico al fondo de las mallas. 1-0 que llegó acompañado del pitido final. Tras el paso por el túnel de vestuarios llegaron los siguientes nubarrones, pero ahora sí que acompañados de una gran tormenta que terminó por encharcar algunas zonas del campo. En esta segunda mitad, el Guijuelo se estiró y merodearon el área blanquirroja en varias ocasiones, pero sin éxito. Una de las más claras la tuvo Alberto con un lanzamiento de falta directo a la cruceta. Con mucho sufrimiento y bajo la intensa lluvia llegó el final del encuentro acompañado del estallido de júbilo de 7.215 almas que no dejaron de apoyar al equipo en ningún momento. En la segunda eliminatoria de ascenso a primera federación que no es otro que como han visto el Marbella. Podríamos decir que el sorteo ha salido cara para los blanquirrojos evitando a todos los segundos y disputando la vuelta en las gaunas. Los andaluces han dejado atrás al Getafebe y le recordamos que en caso de empate al término de los 90 minutos habrá prórroga. Si persisten las tablas, habrá penaltis al ser ambos conjuntos terceros en sus respectivos grupos durante la temporada regular. En primera federación la sociedad deportiva Logroñés se despidió de las gaunas esta temporada con un buen sabor de boca venciendo al Lugo por dos goles a uno con doblete de Jordi Escobar. Partido con poco ritmo y con dos equipos que no se jugaban nada pero en el que los blanquirrojos demostraron su casta y supieron sacudirse el dominio inicial de los gallegos. Tres puntos que no sirven para mucho pero que permiten que ese sabor amargo de esta recta final de campaña lo sea algo menos. Es un partido que no ha tenido mucho ritmo desde mi punto de vista y donde a veces el no tener esa presión extra pues hace que los futbolistas puedan tener la capacidad de dar un poco más de sí. Y bueno, el inicio ha sido creo que mejor por parte del Lugo la puesta en acción ha sido mejor han tenido un par de ocasiones que nos podían haber hecho daño y sin embargo, bueno, nos hemos estirado después hemos tenido nuestras opciones hemos hecho el gol y bueno, con el gol de ellos pensábamos que el partido en el segundo tiempo podía ser también con posibilidades por nuestra parte de hacer un poco más de daño. En tercera federación dio comienzo el playoff de ascenso en la jornada matinal con el Varea 1-Anguiano 1. Se adelantaron pronto los visitantes por mediación de Naim pero reaccionaron bien los locales y fue Iker Landín en el minuto 26 el encargado de poner las tablas en el marcador. En los siguientes 70 minutos ambos dispusieron de ocasiones para decantar la balanza pero el empate se mantuvo hasta el pitido final. Así que todo por decidirse en la vuelta en Anguiano. El segundo encuentro del playoff es el que enfrentaba a la hoyonesa con el Alfaro en un partido en el que los favoritos eran los riojabajeños. Parece que ese favoritismo pesó y de qué manera porque pese a haberse adelantado en el minuto 25 con gol de parada el resultado fue de 4 a 1 para los locales. Un hat-trick de Iñaki Rivas y un tanto de Dani Alcalde dejaron vista para sentencia la eliminatoria en la Molineta. En Polideportivo el Ciudad de Logroño venció sin sufrir en exceso al balonmano Sinfil por 32 goles a 28. Primera parte igualada que llegó al descanso con el 14-11 en el Luminoso. Fue a partir del paso por el túnel de vestuarios cuando los frangivino pusieron tierra de por medio y llegaron a ventajar al Sinfil en el marcador hasta por 8 goles. Ya en la recta final los cántabros maquillaron el resultado que terminó en una renta de tan solo 4. De esta forma tanto el capitán Educa d'Arso como el balonmano Logroño La Rioja al completo se despidieron con victoria del Palacio de los Deportes. La cuarta plaza está asegurada y resta una jornada en la que parece que nada se va a mover por lo que la Copa del Rey es el único camino para lograr el billete europeo. Hasta aquí la información deportiva se la ampliamos en Campeones a partir de las 18.30 horas. Feliz tarde, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!